Aplausos 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 No me importa vivir, si te dijera que vivir, ya no queda ni luz, ni alegría, que tu recuerdo es el año más fuerte que me hago yo misma, que tu recuerdo es el año más fuerte que me hago yo misma, que tu recuerdo es el año más fuerte que me hago yo misma, que tu recuerdo es el año más fuerte que me hago yo misma, que tu recuerdo es el año más fuerte que me hago yo misma, Y luz, y alegría, que tu recuerdo es el daño más fuerte que me hago yo misma por vivir soñando con que tú me deseas. Arrepentida.